¡Gracias! 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 para la sienta formada en esta planta. Estamos empezando a usar aquí para los que hayamos luchadores en el centro de Corriado, que han luchado ceremonia. Nos sufre a la base de la campanita, 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 la base de la campanita. No lo estamos llevando aules. Vamos a poder ir con la campanita y se va a entrar al que hayas luchadas en esta… ¡Gracias! 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 ¡Ach� Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Finalmente del terrero Laureano Castro, ya con sonido, porque estamos ya terminando de acabar la lucha juvenil, con un marcador de 10-11 favorables al club de luchas Aridane, el conjunto de Aridane, estamos en la categoría juvenil 10 para el club de luchas Tijarafeo de Canso, ciudad limitada, y 11 para el conjunto de Aridane, estamos en las últimas agarradas ya de la lucha juvenil, ahora sí con sonido asesor al silbato, separada la segunda, tenemos que ir a otra agarrada más, en la categoría juvenil, se lo estamos contando, se lo estamos narrando aquí, en esta luchada que le estamos llevando desde el terreno de luchas de Tijarafe, Laureano Castro, vamos a comenzar en breve ya, en poco, para buscar lo que es la luchada, tenemos que colocar la posición de nuestro móvil para coger todo el terrero de lucha de Laureano Castro, en la posición horizontal, desde sus domicilios, o donde estén ubicados, coloquen el teléfono en la posición horizontal, que para poder ver y presenciar y coger todos los límites del terrero, estamos ubicados aquí en este terrero de luchas de Laureano Castro, con una luchada juvenil que tendrá dos minutos de recuperación, el luchador del conjunto del Tijarafeo por el Nancor, por el conjunto de encontrarse solo en este marcador, 10 para el club de luchas Tijarafeo de Canso, ya con el sonido, porque estábamos anteriormente sin sonido, porque estábamos en el transcurso de la lucha juvenil, ahora, el luchador del Tijarafeo por encontrarse solo en silla, con ese marcador de 10, 11, tendrá los dos minutos de recuperación, con la luchada juvenil, recordar que, momentáneamente, con 10 para el Tijarafeo, 11 para el Aridane, en la luchada cadete, 24 para el conjunto de Tijarafeo, 12 para el conjunto de Aridaneo, ahora tendrá que irse a la tercera decisiva, ambos luchadores por el conjunto, el Tijarafeo Nancor, ahí está nuevamente, ya en el terrero, el luchador del Aridaneo, que momentáneamente, es el único que queda, por el conjunto del Tijarafeo, Alesi González y Nancor, son los hombres que van a tener esta agarrada en la juvenil, estamos ya en la rectísima final, el único que queda por Tijarafeo, Nancor, frente a Alesi González, se la contamos, aquí en el terrero Laureano Castro de Tijarafe, intenta cometer ahí, cuando ha hecho sonar el Silbato Bonilla, el colegiado que va a dirigir la luchada también de la categoría Senior, límites del terrero, buscando ahí, rehuir la brega ahí, ambos luchadores, hace sonar el Silbato Bonilla, vuelve nuevamente a buscar el saludo y la posición de brega, en esta luchada que le estamos llevando aquí, estamos en la categoría Juvenil, el saludo, las manos a la arena para hacer el principio de brega, en este terreno Laureano Castro, aquí en Tijarafe, ahí van, manos a la arena, intentando buscar con este marcador de 10 para Tijarafe, 11 para la Leidane, en una luchada que le estamos llevando aquí a través de la plataforma Unión del Club de Lucha Tijarafeo de Cannes, intenta, la burra por fuera, buscando ya ahí, el luchador, Nacor del Tijarafeo, se va fuera del límite del terreno, búsquete también por fuera, esa, el luchador buscando ahora cometer los aplausos para Nacor, que es el único hombre que queda en tierra buscando esa pardelera, ha cometido bien buscando nuevamente, hace sonar el Silbato Bonilla nuevamente al centro del terrero, Alexis González por el Aridane, Nacor por el Tijarafeo, se va a la mesa nuevamente Bonilla, estamos en la categoría juvenil, le estamos contando, le estamos contando desde el terrero Laureano Castro de Tijarafeo, estamos en la luchada juvenil, Club de Luchas Tijarafeo de Cannes, 10, Club de Luchas Aridane, centro trocadero 11, Alexis González el que queda, el único que queda por el Tijarafeo es Nacor, ahí estaba anteriormente también, ojo a la última, estamos en la tercera, ahí está el luchador del Aridane, único que queda en la recuperación anteriormente que tuvo los dos minutos por encontrarse solo, Nacor, por el Club de Luchas Tijarafeo de Cannes, será limitada, se los contamos en Laureano Castro, ya con sonido, porque está a punto de terminar la luchada juvenil, para irnos a la categoría senior, en esta, ya son casi 72 personas conectadas aquí en esta plataforma del Tijarafeo de Cannes, intenta cometer ahí, ahí busca la acogida de muslo, Amaga, el luchador del Aridane, buscando el límite del terreno de Brega, ahí está Nacor, vuelve dentro, vuelve a intentar meter, buscar nuevamente, ahí está, la vuelve a encontrar, la vuelve a meter dentro, ahí, ese gravato, irá, la lucha para el Tijarafeo, es Nacor que da en tierra con Alexis González, el luchador del Tijarafeo, que por encontrarse solo, tendrá dos minutos más de recuperación, por el empate a once, empate a lucha, empate a lucha, ahí está, las instrucciones que está dando el mandador del conjunto de Aridane, Alexis González, en esta lucha tendrá la recompensa de buscar ahora la gratificación del público congregado aquí en el terreno de luchas de Tijarafeo Laureano Castro, totalmente repleto, qué luchada vamos a ver después, seguidamente, la de la Liga Cabildo Insular de La Palma, la quinta jornada, con dos ex-equipos, cómo se aprieta y cómo se compribe la Liga Cabildo Insular de La Palma después de la noche vencer el Tazacorte en Las Manchas, en el terreno del pabellón de luchas del Club de Luchas, Tamanca Las Manchas por 10 a 12, el equipo liderado como la puntalía por Kevin Acosta, quedando en pie a la noche Kevin Acosta y Kevin Martín, ambos luchadores con ese marcador de 12 a 10, derrotando al conjunto del equipo del Club de Luchas, Tamanca Las Manchas, aquí en La Juvenil, vamos a ver, tendrá el empate, vamos a ver, creo que ha sido el 11 a 11, qué bonita, cómo traba, cómo traba Nacor para darle en tierra, en esa bonita luchada que acometió el luchador del conjunto del Tijarafe, dos minutos de recuperación, empate a 11 en el marcador, estamos aquí en el terreno Laureano Castro de Tijarafe, totalmente repleto, acercan al silbato, ahí está Bonilla, que pronto a que termine de buscar el luchador, la gratificación del público congregado aquí en el Laureano Castro, está usted en la plataforma del Club de Luchas Tijarafe o de Cannes Social Limitada, le estamos contando la categoría juvenil, recordar que la cadete Club de Luchas Tijarafe o de Cannes 24, Club de Luchas, Aridane 12, aquí en el terreno de Laureano Castro de Tijarafe, donde estamos ubicados, para llevarles a ustedes esta luchada correspondiente a la quinta jornada de la Liga Cabildo Insular de La Palma, antes tiene que terminar esta luchada categoría juvenil, en una luchada que le estamos llevando, ahí está Bonilla, dialogando con el mandador del Club de Luchas, Aridane, con este, vamos a ver, a sesionar su silbato, tendrá que estar recogiendo en la cor, la gratificación del público congregado aquí en el Laureano Castro, en esta lucha que le estamos llevando a través de esta plataforma del Club de Luchas Tijarafe o de Cannes, en el terreno Laureano Castro de Tijarafe, con un marcador, ayer en el terrero del pabellón del municipio basense, el conjunto del Tamanca Las Manchas caía por 10 a 12 frente al Tazacorte, ahí va, ahí va, otro, ahí está José Manuel Alfonso por parte del conjunto del Aridane, por parte del conjunto del equipo del Tijarafe, NACOR, se la contamos, la ovación del respetable, ahí está la ovación del respetable de este terreno, del Laureano Castro, otro luchador del Tijarafe que ha llegado a igualar ahora que ha puesto el marcador, con empate a 11, en la última y definitiva de la agarrada, la primera, ahí va, NACOR con los aplausos del respetable, ahí hace, mirando el pantalón de brega del luchador del conjunto de Aridane, se encuentra el colegiado Bonilla, después de lo que le indicaba el luchador del Club de Luchas Tijarafe, ahí está, mano en la arena, el saludo y mano en la arena, para iniciar la primera agarrada, con el marcador empate a 11, ahí está NACOR, cogida de muslo, levantada, buscando la atoburra, por fuera, metedora por dentro, buscando nuevamente, ahí, acomete, el luchador del Aridane, que intentó sorprender, a toque de pito, el luchador del conjunto, del equipo, Tijarafero, ahí la intenta, ajustado la posición ahora del luchador, Tijarafero buscando ahora, más bajo la posición del luchador del Club de Luchas Aridane, centro tocadero, categoría juvenil, empate a 11, se lo contamos, primera, ahí intenta buscar, esa especie de, buscando ahí, esa especie de, el luchador, del conjunto del Tijarafero, intenta cometer ahí, intento de, cogida de muslo, intenta buscar el toque por dentro, se gira, fuera del límite del terrero, a asocianar el silbato, Bonilla, vuelve, hacia adentro nuevamente, con este, empate a 11, primera agarrada entre Nacor, y José Manuel González, por el conjunto del Aridane, ahí está, se va nuevamente al centro, del terrero, lo estamos contando, a través de la plataforma, del club de luchas, del club de luchas, Tijarafe Odekan, en esta luchada, aquí en el laureano, Castro de Tijarafe, terreno, terrero del municipio, Tijarafero, ojo, mano a la arena, el saludo, ahí nuevamente, inicia la brega, buscando ya, ahí está, Nacor, intenta cubar, con la mano en la rodilla, izquierda, buscando la cometida, buscando, que bien, media cadera, con la media cadera, Nacor, de la primera, con el luchador, del conjunto, del Aridane, centro tocadero, la primera, en esa media cadera, que metió Nacor, el juvenil, del club de luchas, Tijarafe, que bien lo hizo, y ahora se anota, la primera, totalmente reventado, está el luchador, del Tijarafe, que ha tenido que, votar como, cuatro adversarios, en la noche de hoy, aquí, está Nacor, revelándose los aplausos, del respetable, está usted en el terrero, de lucha, Laureano Castro, de Tijarafe, en esta luchada, correspondiente, a la quinta jornada, pero aquí, de la liga, juvenil, con empate a once, la primera, para Nacor, el que se va nuevamente, a buscar, el refiero, ahí se acerca, el presidente de la entidad, ha sido demasiado, ha sido cuatro adversarios, lo que ha llevado, el luchador, del club de luchas, Tijarafe, al terrero, anteriormente, se fue a empate a lucha, con Alexis González, y ahora, acomete en la primera, a José Manuel, luchador del conjunto, del club de luchas, Aridane, se la estamos contando, narrando, Laureano Castro, que está a reventar, las gradas, del terrero, tijarafero, de Laureano Castro, aquí en Tijarafe, momentáneamente, está viendo, cómo, el club de luchas, Tijarafe, Odekán once, club de luchas, Aridane, centro trocadero, once, estamos en la categoría, juvenil, se lo contamos, él, ahí está nuevamente, buscando, él, estamos ahí, con la media cadera, que metía, el luchador, Nacor, se anotaba la primera, para, en esta categoría, juvenil, vuelve al centro, del terrero, Bonilla, para indicar, nuevamente, el centro, de la misma, ahí se va, nuevamente, buscando, ahí está Nacor, en la segunda, con empate a once, se lo contamos, aquí en plataforma, del club de luchas, Tijarafe, Odekán, social limitada, ojo al equipo, ahí se va, a iniciar, vuelve a recriminar, el pantalón, Nacor, dice el Bonilla, que está en perfectas condiciones, vuelve a la mente, el saludo, a intentar buscar, nuevamente, él, la mano a la arena, al principio de brega, se inicia ya, allá comete, va el luchador de Aridane, intenta ahora, meter la mano en la rodilla, opuesta, cogiendo ahí, la bocana del pantalón, levantada, que bonita, la cadera que vete ahora, Nacor, y da la segunda, da la segunda, en tierra, poniendo el marcador, favorable al Tijarafe, la ovación de gala, se la lleva Nacor, que pone el 12 a 11, aquí, en el terreno del laureano, Castro, se levanta el aficionado, ahí van los chavales, del juvenil, del Tijarafe, del club de lucha, Tijarafe, Odecan, qué bonito, ahora el aplauso, el centro, los límites del terreno, para el saludo, y el final de esta luchada juvenil, ahora yemos con, la categoría, con la senior, se lo estamos contando aquí, a través de la plataforma, del club de luchas, Tijarafe, Odecan, sociedad limitada, categoría cadete, 24 Tijarafe, 12 Aridane, categoría juvenil, 12 Tijarafe, 11 Aridane, madre mía, lo que se nos presenta ahora, el plato fuerte, de esta jornada, aquí tenemos al presidente, del club de luchas, Aridane, hablamos con Isaac, Isaac, buenas noches, hola, buenas noches Francisco, oye, como se presenta esta luchada, no se puede apretar, no se puede apretar más, la competición, después de la victoria, de Tazacorte, ayer en las manchas, hoy aquí tu equipo, a jugársela también, por buscar las posiciones altas, de la tabla, si nosotros, afrontarla como una final, con el empate, y la derrota con Tazacorte, pues lo que nos toca, ahora en las luchas siguientes, es cada luchita, ir a afrontarla como una final, sorprender a Tijarafe, que está haciendo una gran temporada, lo más importante hoy el Tijarafe, Kirián Pérez, destacado A, y Alberto Castro, destacado B, si yo creo que si, el tercer y cuarto hombre de Tijarafe, para mi son ellos,